Todo el mundo con esa mano arriba. ¿Quién? ¿Quién? Dímelo. Dímelo. En tres, dos, uno. La gente quiere reggae. Quiere reggae. Voy a darle gusto a manegue. La gente quiere reggae. 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 El que lo tenga, que lo saque y que lo pegue. Mételo. Voy a demostrarle a este novato cómo se improvisa una canción sobre los platos. La riff me cae bien pero hoy te mato porque tu flow de ahorita fue tan barato. En cambio, mira el mío en este confío pa' que tú entiendas que me quito ya la túnica. ¿Quieres aprender de teatro? Soy tu maestro y de paso te encimo unas clases de música, de reggae pa' que entiendan cómo va. Con toda la palma la gente sabe que rasta cuando ya está acá. Obvio, sí. Pa' que veas que yo voy sin enojos. Me saca la lengua. Yo te saco los ojos. Te saco el corazón. Lo meto, lo saco, lo meto, te escupo y sin respeto. Voy a hacer un reggae para el gueto y gano como asesino. Pacheco. Este reggae que yo traje es la locura. La gente sabe que le aporto a la cortura. Ey, papi, lo que prende el safari. Pa' la cultura rastafari. Rastafari. I and I. Un ruido fuerte para Lonquillo. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Contando con nosotros. Manos arriba. Tres. 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 Uno. Tres. Construyo edificios liricales viga viga. No me importa estar arriba. ¿Querés hablar de mí? ¿Y por qué no hablamos de tu vida? Que rimás patrón, sillón, colchón, hormiga. Extintor, diputado. Hardcore para los camellos. El sol desde el escenario. La pantalla tiene números. Le estoy ganando al tata. Dije que rema con dulce y yo soy dulce de matata. Hoy al matata lo matan. R de rata. R de rapas. Beso de rapa no puede porque sabe que no tiene el ritmo. Me lo imagino en mil años. No va a ser distinto. Mirando al hijo del hijo del hijo de su hijo. En un andador diciéndole. No hiciste nada por el hijo. Deja de romper los huevos. Que solo somos pibes huevos. Y que si la referencia me deja ciego. Seis puntos mi referencia por este campeonato. ¡Quiero! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Quiero! ¡Dámelo! ¡Quiero! ¡Canto he pido, voy bebido, te pido que yo amo el juego! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Una más! ¡No me lo quiero! Yo soy cenizas. ¡Pero antes fui fuego! ¡Tiempo! 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 Segundo minuto libre. Sigue el minuto libre. Me está comiendo de mi mano porque le dejo miga. Si quieres seguir rapeando. Claro que sigo rapeando. Cuando quieras en 3, 2, 1. Vamos. Claro que sigo rapeando. Porque soy de acero. Me tiras preparadas, pero yo soy un guerrero. Vengo a cortarle la cabeza de raperos. No ganan las batallas sin que la pista interfiera. Ya estoy cansado de estos voceros. Cuando yo rapeaba en la calle, ellos nunca estuvieron. Porque Diego estudió para ingeniero. Se aseguró por si el freestyle no le daba dinero. Y ahora es mucho mejor. ¡Mucho mejor! ¡Hijo de perra! Que tiene desgracia. Saben que esto es verdad y que esto es un honor. Ahora rapea todo solo porque todo es mejor. Ahora tiene manager y tiene oficiador. Tú le pusiste precio a lo que yo le di valor. Que ellos pagan la razón. Los que saben me darán la razón. Mientras él estaba en un puto salón. Yo estaba en la calle haciendo el freestyle profesión. ¡Te entiendes! ¡A que viste aquí su hermano! ¡La misma marca que me buscó el enano! ¿Te acuerdas me dijeron mil quinientos te pagamos? Tú aceptaste una oferta que nosotros rechazamos. A la que dijimos que no. Aceptaste un mundo mereciéndote dos. Porque no sabes cuál es tu valor. Eso pasa si era el raperito de cartón. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Para tu salón! ¡Saca tu cuaderno, te doy educación! ¡Yeah! ¡No soy tu maestro, tu religión! ¡Hijo de puta, váyase de dirección! ¡Ok! Quiero a bato con la mano arriba. ¡Eh, eh, no! Te lo damos el ser en tres, dos, uno… ós,aya, 타ft, el chasing el busto… dıва goodbye… Y yo no pillo ese ya que KeylIn … En fin le enseña Yo no caminoéndolo pois dejando huellas Hablas de la base pero hablo en ella Seiya que el coño sea dueña Mi rima es bella Esta don Seiya es una plebella El asturiano te da descenso loco… Ya parezco el Seiya Y me ponen la de 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 locos, vete de 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 choco, por eso Gabriel te mete, porque tú eres un zoquete, te vendría hasta los cacahuetes chocos, yo sí que estoy demasiado loco, es obvio, loco como yo me he subido pa'l popio, tú rapeas muy obvio, pa' ti la base del de locos es un manicomio, amigo, veis como es tu estilo, demasiada burrida en tu puta vida, poder rapear conmigo, yo sigo y pro, sigo, es la base de Ibai, amigo, Bustamante y Bisbal, hemos sido dos hombres, pero no el mismo destino. Lo quita los niños, la niña, los piño me chilla, como Ronaldinho, le quito la silla, Gandinho, en mi loco ya se ciña, no sé si que ella te lo humilla, el salto M en tu caipiriña, esto es tecno, lo pillas, la base empieza en cuando te tomas la pastilla. Illa, 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 villa maravilla, illa, 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 villa maravilla, decía que el mundo tenía ocho maravillas, pues la historia ahora es más sencilla iノve, y va a tener diez en el momento que me veis en su silla. Última. Última que chico loco como tiro. Como ríox co-coco tríoxi de los que siempre voy vestido. La vienes de la coste, yo lo aposté, Te caí en la compa y pa'l poste Así se rapea, bruda ¿Dónde estaban mis escritos ahora? ¡Oh! ¡Jone! Yo Yo, yo, yo Y se lo damos en 3, 2, 1 Así de simple Que lo de ego lo tienes Pero no lo de mister ¿Ves cómo existen los esclipses grises? Yo, en este bosque virgen En el cual vivo y vuelvo al origen Me mira raro, me distrae Porque si hablamos de rimas naturales No le sale Yo vivo solitario entre tazas y turmidades Jurgando en los rincones recónditos de mis catedrales Espirituales Dime si sales No aguanto un segundo y se ahoja entre mis mares Soy como una paloma o un ave Escupo axiomas y verdades sapienciales ¿Te sale algo así? Siempre puro chiste para hacer reír ¿Dónde está lo sutil? Yo soy un rapero o un MC Él un intento de rapero o un hazme reír Como mucho Como mucho No comparen esta mierda con el dios Manucho Con el dios Manucho No es un dios cualquiera Es un dios absoluto Yo Impoluto Diviso percepciones y atravieso muchos núcleos Yo Así de brusco Agarro el abstracto en los conductos Interno Vuelvo Taz y turno Cuervo Soy el taumaturgo del recuerdo Yo ¿Quieres ver como lo vuelvo? ¿Qué rapero tan soberbio? Tiempo 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 Fuerte ese río Quiero Con la gente Con la vida Ven Con la vida Tiempo 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 Todas las ventas Chiclayo Baila La vibra llega hasta Caima Deja que lo traiga Ay, 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 ay Llegó Viva Este temple Es demasiado sour Para mi causa De aquí Marley me dice que sí Iron Lion, Zion Lion King Oh shit, solo eres un gil Yo escucho UB40, tú pagaste 40 Pa verme en UB Tú no te haces ni una Te preparo pa' ya antes de entrar a la lacuna Hey, you now, negué en la cuna Toca Soulja, pero versión Soulja Pa' que fluya Patada de la grulla, pa' que muera el Black Llegué con el reggae, rap, rap Pa' la music, bang, bang Un disparo mortal, mano, soy la bomba I'm the fucking Buffalo Soulja Tú tienes rastas, pero no aplicas Dime qué dreadlock rasta significa Motherfaka, yo estoy de visita Y si un free de reggae y reggae Su planta marchita Pa' que pueda fumar, no te empujas Dime que te me cruzas Hablas que tengo plata y con eso abusa Porque yo tengo globos, no vengas a hacer aguja Algo que esto te cruja Una más, pero Marley te la dibuja Nadie abusa Soy Marley y Yubi, ¿qué pasa cuando se cruza? Yeah, jajaja Dios mío Let's go Hey, hey, hey Familia Os veo pero no os oigo Os veo pero no os oigo Y se lo hagamos Los veo pero no os oigo Y así no desespera Mi flow lo espera Mi estilo que lo mata Me doy una cordillera Que yo voy a matar a este tonto Y lo que hace tanto Por eso es que en esta base Le voy a romper la carrera Ganarme y batallar conmigo Quisiera Es meter en un sauna Un maldito muñeco No, no No tienen mi nivel No tienen mi rape Porque sabes que yo soy freestyler Te voy a matar mi friend No puedes entender Que yo pongo las manos en el aire No ves mi nivel Que lo voy a romper en la base Con flow Le lo mato con flow Al argentino Stuart Te recuerdo a alguien Oh no, oh no, oh no, oh no No ves mi flow No tiene nada que rapear Mi track es brutal Mi manera de rapear Sabes que la pongo con mi flow No pueden joderme en el track Sueno violento en la instrumental Pero sabes que voy a matar Stuart No puede rapear de mi manera tan brutal Porque le pongo pulmones Para ser terrible bestial Bro, no me jodas Lo tuyo es moda A mí te acomodas Si ganas que es moda Bro, a mí no me jodas Yo soy como Yoda Él es Betty la fea Y así cambia su cara Va a seguir trabajando a Ecomoda No tiene el nivel Te tiene el filo Pequito es linear Y lo aniquiló Mucha conciencia Mucha poesía Te mando al río Nilo Pero te reto a rapear Con este mismo estilo Última Última Me falta una última Es la verdad Mi flow es la realidad Que soy como Neruda Claro que es la última Esta imbécil no la suda La última vez en FMS Que verán la cara Stuart Brincando en 3, 2, 1 Estoy contento A Colombia por primera vez la represento Voy a expresarle todos mis sentimientos Es doble tempo No lo hagas lento Quieres aprender Estate atento Sí, ¿sabes por qué? Porque tú lo haces lento No sé por qué me matas del aburrimiento Solo te falta Larry que alguna cosa entones Y caigan lluvias cósmicas como el que se yuxtapone ¿Sí sabes de quién te estoy hablando, loco? ¿No? ¿Te lo explico aquí o tampoco? Yo soy la Lakers y este es el Celtic ¿Me suenas como a la réplica de la réplica? Como que nadie te entiende Como que te escucho y tu letra no se comprende Métale flow, métale flow y fuerza mijo O si no incidiremos No hizo nada por el hip hop Métale más sabrosura Que los dos aportamos a la cultura Métale más sabrosura Creyó que la tenía fácil Y yo se la puse dura Última Última me queda entonces Qué bonito Lee libros Y es un erudito Yo soy más popular Como Tepito Mejor dicho Y enfrentaron a Chaspier y Chaspirito ¡Oh! ¡Ruido! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Gracias.